De otra parte, al término de la Ocatón del Departamento del Putumayo realizada en la Casa de Nariño, el Gobierno Nacional anunció la aprobación de recursos por más de 9 mil millones de pesos, de los cuales 6 mil provienen de regalías y serán invertidos en 23 proyectos de inversión social. Hay que destacar que con esto los municipios del Departamento del Putumayo llegan al 87% de aprobación de los recursos que tienen por concepto de regalías. La Ocatón del Departamento del Putumayo se llevó a cabo después de 5 sesiones de trabajo con los mandatarios locales, las cuales fueron realizadas en los últimos dos meses. Nosotros los alcaldes y el Gobernador del Putumayo hacemos un reconocimiento grande al Gobierno Nacional. Es la primera vez que conseguimos estos escenarios en la Casa de Nariño para debatir de manera directa los problemas que tenemos, tanto locales como regionales, y hacer estos ejercicios nos llena de optimismo, nos hace sentir colombianos y nos permite fortalecer la frontera en los rincones más lejanos del territorio nacional. Colombia es el país de América Latina que más inversión y empleo ha generado en los últimos años, resaltó este lunes el presidente Juan Manuel Santos en el Foro Mundial de Valor Compartido organizado por la empresa Nestlé y el Banco Interamericano de Desarrollo. Por ejemplo, en materia de creación de empleo, Colombia hoy puede decir que es el país de toda América Latina que en estos últimos tres años más empleo y empleo formal ha creado. Colombia puede decir que ha logrado los índices de inversión más altos de América Latina. Ante empresarios e inversionistas internacionales, el presidente Santos afirmó además que si se logra poner fin al obstáculo del conflicto, se desarrollará el enorme potencial del campo colombiano. Lo que me propuse fue también finalizar el conflicto después de 50 años, y eso es lo que estamos tratando de hacer. Si logramos eliminar ese tremendo obstáculo, porque ustedes imaginarán la prevención que existe para invertir en el campo, si hay guerrillas, si hay violencia, si hay conflicto, pero si logramos eliminar ese obstáculo, el potencial para desarrollar el campo donde está concentrada la pobreza y la desigualdad, porque hay mucha más pobreza y mucha más desigualdad en el campo que en las ciudades. Entonces el país como país tendría un empuje mucho mayor.